Oh yeah, oh yeah, amor Quiero saber, quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber, quiero saber Que tiene el que me tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Cómo quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Que yo quiero solo darte 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 amor Mi amor Déjame entrar Déjame entrar Amor Déjame entrar Amor A tu vida y a tu corazón Darte amor Por favor, de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor